¿Qué tal amigos? Buenas tardes, les saluda Life Coach Aracelis González de McKay, una vez más acompañándoles aquí desde el show Latinos Creciendo. Qué momento tan especial que tenemos nosotros en el día de hoy. Muchas cosas para compartir con ustedes como siempre. Queremos iniciar dándole las gracias a cada uno de ustedes que nos están acompañando, nuestros seguidores fieles que nos reportan su sintonía. Gracias a ustedes estamos nosotros aquí y gracias a ustedes existimos. Latinos Creciendo con Life Coach Aracelis González de McKay es un show donde nosotros básicamente estamos presentando todo lo que está aconteciendo dentro de la organización Latinos Creciendo. Que a propósito tiene como finalidad formar líderes visionarios y mujeres de éxito a nivel mundial. Nosotros vamos a tener una tarde maravillosa aquí con un invitado supremamente especial, supremamente especial. Pero antes que nada nosotros vamos a comenzar con un video introductorio de este artista de fama internacional que ha recorrido el mundo con sus obras que son extraordinarias. Que está ubicado en Medellín, Colombia y es un artista del que yo me siento muy orgullosa de tener la oportunidad de presentar en este momento. Y estamos hablando de Francisco Gutiérrez Vergara quien dentro de un momento estará también conectado en línea con nosotros. Pero mientras vamos básicamente a escuchar una presentación que tenemos de él en un video de YouTube. Vamos Ulises con ese video mientras logramos conectar con el artista que está esperando por nosotros. Gracias. 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 Un consagrado pintor. Un consagrado artista. Vamos a darle las gracias a la artista Juanira Osment que hizo la conexión entre nosotros y que de alguna manera está participando en el hecho de que sea posible esta entrevista en el día de hoy. Yo les quiero contar que en este momento a las personas que acaban de llegar a sintonizarnos estamos entrevistando al pintor colombiano Francisco Gutiérrez Vergara Guti más conocido más conocido como Guti y que está en Medellín Colombia en este momento deleitándonos con su conocimiento y con su experiencia todo lo que ha logrado después de muchísimos años de investigación en el mundo artístico hasta el punto de crear sus propias técnicas. Guti yo le quiero agradecer que se quede en la línea con nosotros porque nos debemos a los comerciales en este momento ya regresamos. Por eso aquí con la venia de Guti nuestro artista invitado en esta tarde la verdad es que ustedes tan solo nos están escuchando ustedes no tienen la oportunidad de ver lo que yo he visto todavía no, todavía no están viendo lo que yo estoy viendo aquí en el internet porque es la forma como nos estamos comunicando el artista y yo en este momento pero si necesito yo enfatizar un poquitito la importancia del pintor que está con nosotros en este día porque es una persona que se ha dedicado más de 15 años específicamente al área del abstracto y es esta área la que hizo que él se impusiera en Colombia como artista. Me llama mucho la atención en el momento en que Guti empieza a explicarme lo que abstracto significa y me cautiva simplemente con la palabra libertad. Yo tengo como valor número uno la libertad, para mí lo más importante es ser libre, sentirme libre y ser libre y si el artista tiene la oportunidad de ser libre a través de sus pinturas abstractas donde los trazos y las manchas lo definen entonces yo estoy completamente de acuerdo y comprendo la obra. También nos ha contado el artista que antes tuvo experiencia en el área de los seguros de vida y eso lo convierte en un artista integral porque de allí aprendió a conducirse en el mundo de las ventas, cómo llegar a las personas, cómo comercializarse a sí mismo. Algunos artistas tienen obras bellísimas pero no saben venderse a sí mismos y ese es un problema muy serio y otras veces tienen que conseguirse un vendedor que lo represente, que difícilmente lo encuentran en conclusión, no pueden llegar al éxito. Estoy mirando y me llama mucho la atención Guti, que sigues ahí en la línea, primero los tamaños. Vamos a hablar un poquito de los tamaños y cómo fue el proceso que te condujo a llegar a estas obras grandes, monumentales que llenan grandes paredes en los hoteles más prestigiosos de la ciudad de Medellín. Gracias. En primer lugar, yo pienso que para hacer un pequeño paréntesis de la formación secundaria creo que esto es fundamental porque en el medio de los ingenieros químicos, los experimentales, digamos que los artistas que tenían una connotación o no tienen una connotación, de los ingenieros que se han participado en la formación de la institución directiva, en la parte jurídica, tributaria, financiera, en la que asociada a las actividades comerciales que logran desempeñar como a los instituciones de nuestro proyecto. Entonces, creo que esta formación que tiene que la compañía que llevaba a ser propiedad en el tema de las actividades. en el tema del artista. Y volviendo al tema, ya en el futuro ya en sí, como artista, digamos que esa libertad va a reducir también a esto, a lo que sí mencionaste de manera muy adecuada. Y es porque cuando entran en investigación y exploración en el diseño de obras abstractas, pues se va a decir también que la magia está en la bondad que tiene el formato. En la medida que tú estás pintando formatos muy pequeños que te asintiendo como artista, no solamente en la expresión, sino en la expresión, en la imaginación. Entonces, por el lado, digamos, de creativo, eso se volvió una herramienta muy buena para los clientes locales, porque les permitía alquilar ya a tener grandes g-games en sus espacios, que es por lo que creo que tengo plazado en la parte de redes. Y contigo otro es que, digamos como reto, pasar de un formato estándar, como cuando me lanzé al mercado local de un metro por metro, a generar obras con modales de 30 metros cuadrados, obras de la edad de adultos, tanto verticales como horizontales, que obedecen a eso. Porque también en nuestra formación comercial, me di cuenta que los clientes en una ciudad necesitaban muchas de ellas para poder sustituir con las expectativas, porque las necesidades de esos grandes formatos, digamos que las otras ciudades en buscar a eso, o en el sector exterior. Poco a poco después, pues, hay una metodología de discusión, de trabajo con los clientes, y ya decimos, pues, pues, teniendo ese respeto, esa credibilidad y el manejo, no solamente el concepto de cómo estamos como artista, sino en el cumplimiento, y en hacer la obra de acuerdo a la industria fiscal, y en el conforme. ¿Esto es el comportamiento? ¿Esto es el conocimiento que digamos es lo más importante que ha hecho de que mi trabajo sea valorado desde el cálculo de Chacán y la obra de Chacán? Bueno, yo, por ejemplo, quiero que hablemos un poquito de, han sido muchas de las exhibiciones que ya ha tenido en el Down Carlton, por ejemplo, y otros hoteles que son de gran renombre en la ciudad, pero vamos a hablar de aquella exhibición Living in Colors, que es una exhibición que usted preparó para el Down Carlton, y que, por cierto, me llama muchísimo la atención, porque hay cierto poder energizante en la belleza, y el color definitivamente influye dentro de todo esto, y usted está proyectándose de una manera muy versátil como artista, versatilidad e integralidad, son las palabras que yo tendría para usted en este día, Guti. Entonces, yo sí quisiera escuchar un poquito más, porque no todos los artistas utilizan la gran gama de colores que usted está utilizando, ¿qué significado tiene este colorido específicamente? El colorido, Living in Colors corresponde a, en el momento que hoy vamos a meditar a investigar el tema de los movimientos de la marca de color, y las líneas pictóricas, Living in Colors correspondía a esas, a esas características que nosotros nos estábamos hablando, y eso es la de la Lua Plena, que es la que trata de la época del nacimiento, y solamente eso, 21 euros, que por eso Living in Colors está utilizada por él, y los colores van asociados directamente a lo mismo, a él componer la realidad que usted está viendo pictórica en colores que había anunciado a ese huevo, y a esa libertad. Ahí la, digamos que la magia, que quiero transmitir con la serie de Living in Colors, porque si usted observa, que Living in Colors está en la verdad con un estilo, la serie de Ilea con otro 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 estilo, un pío con otro estilo, etcétera, porque alrededor tengo formas, y en su acción de él, que corresponde a las indicaciones, o de él, entre los temas, y el icono epistórico. Entonces, Living in Colors, trato de definir nuevamente los colores, con la idea de que el espectador del diseño, en obra como tal, pues, digamos que está en su interior, y como, qué te puedo decir, he escuchado explicaciones de mi obra, desde, de divisiones, de monedos musicales, hasta de divisiones de, digamos, de ciudades urbanas, porque están en movimiento, o que hay personas que interpretan eso de Living in Colors, como los pequeños fragmentos, de lo que hicieron, los elementos de, de línea. ¿Qué es la manera de la actuación, que es la empresa, para poder definir interpretaciones, pero, en el fondo, es, básicamente, es, que es un punto de interés, 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 que nosotros estamos formando líderes, visionarios, y mujeres de éxito, a nivel mundial. Entonces, ¿qué tan aguda, debe ser la visión del artista? Porque, obviamente, ustedes están viendo, lo que otras personas, regularmente no ven. Hablemos un poquito de eso, Guti, por favor, en un minuto. Claro, mira, es tan agudo, que, me dije, que en el instante, al tanto, que tú tienes tanto, eres un periódico, es, como un microescópico, o, como se ve desde arriba, es, tal, de llevar eso, a un universo, tan, casi que imaginativo, y tan calmológico, y que, finalmente, sea tan, atractivo, que es parte, al espectador ritual, es, básicamente, el quinto, porque es tan grande, y tan alto, y tan versátil, que, es una palabra, es, es magia, el color. Magia, el color, es lo que nosotros, acabamos de escuchar, en este momento, y eso está preciosísimo, vámonos, a comerciales, nuevamente, Guti, ya regresamos.